Es la vida una triste cadena La condena de dura prisión Que lo arrastra a sufrir el martirio Por un cruel delirio de una pasión Hoy no quiero tampoco acordarme De un amor que me hirió el corazón Que clavando un puñal en mi pecho Quedando desecho sin una ilusión Música Hace tiempo he perdido un cariño Y no quiero acordarme de él Música Es en vano seguirle insistiendo Lo sé que no puede volverme a querer Música Es en vano seguirle insistiendo Lo sé que no puede volverme a querer Música Música Música